Pues, ¿por qué importa un instituto de investigaciones? Yo creo que la universidad y la forma en la que se organizó la universidad que toma el modelo pues de algunas universidades europeas fue un gran acierto porque distingue entre, bueno tiene tres funciones sustantivas que son la investigación, la docencia y la difusión de la cultura y apostaron a tener perfiles específicos para cada una de estas funciones sustantivas que nos da nuestra ley orgánica. Entonces la docencia se hace principalmente en las facultades, la investigación se hace principalmente en los institutos que tenemos dos coordinaciones, la coordinación de humanidades a la cual pertenece el instituto y la coordinación de la investigación científica y pues la difusión de la cultura se hace en la coordinación de difusión cultural y entonces un instituto de investigación lo que hace es permitir pues a las personas que tienen esta vocación el dedicarse pues prácticamente de tiempo completo porque si tenemos nosotros obligaciones docentes, hay que decirlo, todas las personas que estamos aquí tenemos obligación de dar clases según nuestro estatuto general, pero tenemos un perfil mucho más de hacer investigación, hacer publicaciones y pues producir investigación de vanguardia. Entonces por eso es importante un instituto de investigaciones jurídicas. Este me parece pues que es el a través de los diversos temas que se investigan y de la libertad con la que trabaja cada persona investigadora pues es un espacio de reflexión crítica sobre el acontecer jurídico de nuestro país y del mundo porque hoy no podemos hablar solamente de México sino que esto tiene también impacto mundial y entonces aquí pues se 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 discute y de aquí han salido muchas iniciativas para que han creado instituciones que son fundamentales para el estado mexicano desde este pues la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, este el Instituto Federal Electoral, nuestro sistema electoral, como yo les decía también este todo el diseño de el sistema de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. En fin, o sea, este instituto genera muchísimas propuestas precisamente sobre estos temas que en su momento han sido de vanguardia, ¿no? Pues cuando se perfiló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que sabemos que además el antecedente está en la Defensoría de los Derechos Universitarios precisamente con el diseño del doctor Jorge Carpizo y que empieza, digamos, pues dependiendo de la Secretaría de Gobernación y hoy la tenemos, era algo absolutamente novedoso en nuestro país, ¿no? Entonces, este pues era, de aquí salió, ¿no? De los grandes pensadores, el doctor Fix Amudio, por supuesto, el doctor Jorge Carpizo, el doctor Diego Valadez y nuestros grandes maestros que, pues que han, ¿no? Incidido. Y, por supuesto, hoy el instituto está en los temas de vanguardia, ¿no? Temas de, desde luego, pues de derechos humanos que ha sido una fortaleza siempre, que se trabajan además desde muy diversas, muy diversas aristas, pero también el instituto está trabajando temas, por ejemplo, como cambio climático, ¿no? Y todo lo que tiene que ver, no solamente este derecho, bueno, cambio climático, derecho medioambiental, derechos de los animales, agua, recursos naturales, todo esto que es tan, tan importante y es una agenda, pues también muy relevante, ¿no? Temas de bioética, que también son muy importantes y que implican la interlocución con otras áreas. Tenemos también una importantísima área de que estudian los fenómenos migratorios, transfronterizos, ¿no? El instituto alberga el seminario universitario de migraciones y, desde un punto de vista más interdisciplinario, ¿no? Dando cuenta de cómo, pues ha ido cambiando este fenómeno, que es el gran fenómeno de nuestro tiempo y desde la visión interdisciplinaria. Tenemos también temas de inteligencia artificial, por ejemplo, de cómo van a impactar en el tema, en los temas del derecho. Otra línea de investigación que tiene que ver, por ejemplo, con el vino, que es un tema que impacta medioambiente, regulación, este derecho internacional, también desde luego el derecho internacional, bueno, derechos de niñas, niños y adolescentes, lo quiero decir. Entonces, estamos en, pues en los temas de frontera del derecho, ¿no? Y tenemos además una visión interdisciplinaria que me parece que ha sido una apuesta que viene, pues desde hace ya muchos años, el doctor Diego Valadez, pero el doctor Héctor Fix Fierro, que él tenía como línea de investigación la sociología del derecho, realmente vio la importancia de que se estudiara el fenómeno jurídico también desde distintas aristas. Entonces, por ejemplo, tenemos un área de estudios empíricos del derecho, que estudia, por ejemplo, o sea, con datos duros, con encuestas, cómo funciona más allá de la ley, ¿no? De esta visión positivista de que el derecho se agota en la ley, cómo funciona lo jurídico. Entonces, también, este es un área muy relevante, tenemos el Observatorio de Corrupción e Impunidad, que coordina la doctora Isa Luna, ¿no? El Observatorio de Legislación y Adjudicación, en fin. Estamos en todos estos temas, ¿no?, de frontera, incidiendo también, pues a través de nuestras publicaciones y de una, también lo quiero decir, amplísima interlocución con los poderes y una amplísima, además, también labor de divulgación en los medios, ¿no? Las personas académicas de jurídicas están todo el tiempo siendo entrevistadas, pues a los temas de coyuntura, pues como los expertos en nuestro país, ¿no?, que pueden dar una opinión acerca del acontecer jurídico de nuestro país.